Hola, ¿cómo estás? Soy Shirley Henderson de Shareatwork.com y aquí me estoy quitando el barniz para volverme a poner este color porque me encanta este color y me lo voy a poner todo noviembre y todo diciembre y a lo mejor enero también porque me encantó y, pero más que nada, para preguntarles ¿qué onda? ¿ya se pusieron la vacuna de la influenza? porque ahí viene el frío, ahí vienen las enfermedades de la garganta y la respiración, respiratorias y no quiero problemas de que vayan a faltar a la escuela que vayan a faltar al trabajo y esas cosas se atrasan y pues no, ¿verdad? entonces hay que estar muy muy al pendiente yo ya me puse la vacuna de la influenza la verdad no dolió nada esta vez no sé por qué, como que ya, como que ya la ya nos abrimos a la mente ya aceptamos las vacunas que pues son buenas para nosotros y para todo el mundo, ¿verdad? que todos estén bien entonces, este, por ejemplo, yo me acuerdo que me ponía la vacuna de la influenza y al otro día me dolía el brazo ahora ni sentí nada ya ni nada y este ¿qué más? pues nada más eso chicos ¿qué onda? ¿ya se la pusieron? acuérdense de llevarse a toda la familia de paso ahí se llevan a toda la familia y es bien importante crear una una cultura de aceptar las vacunas para el bien de todos porque, pues es la verdad ahí están las estadísticas ahí están las personas que los que nos ponemos las vacunas pues tenemos más expectativas de estar sanos ¿sale, vale? ok, los quiero mucho y aquí nos vemos saluditos se cubren bien y se ponen la vacuna